Ya están en el corre-corre de la Navidad, ¿cierto? Bueno, entonces, muy buenas tardes. Vamos a trabajar el día de hoy con la parte del correo electrónico, unos elementos muy interesantes que a veces desconocemos y son herramientas muy productivas. Precisamente hace poquito terminé un curso con el Colombo, donde capacitaron a todos los profes del Colombo y a los administrativos en el uso de la herramienta del correo, porque nosotros solamente pensamos que el correo es enviar y recibir y ya, el correo tiene muchas herramientas. Entonces, voy a compartir acá pantalla. Listo. Bueno. Entonces, tengo dos cuentas abiertas. Tengo acá una cuenta que se llama Eumir Pulido de la Pava, ¿sí la están viendo? Ahí. ¿Sí la ven? ¿Sí ven ahí la cuenta que les estoy mostrando? Sí, señor. Muy bien. Y tengo otra cuenta acá, que se llama secaballero35, arroba misena.co.co. Dos cuentas donde el dominio, mire que es diferente. Uno es de misena y el otro de Gmail, las cuentas directamente de Gmail. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Que revisemos todas esas herramientas que nos presta el servicio de correo. En este caso, recuerden que voy a trabajar con, voy a trabajar con los productos de Google. En este caso, pues, con las herramientas que presta Gmail. Bueno, vamos a revisar, entonces, inicialmente. Espérez, yo me conecto acá con otro usuario para que hagamos la prueba. Bueno. Perfecto. Entonces, les estaba comentando, entonces tenemos dos cuentas. Nosotros normalmente en el lado derecho, en el lado derecho del correo, encontramos las herramientas, digamos que estos elementos es lo que nosotros conocemos como contenedores. Contenedores recibidos, enviados, borradores, etcétera, etcétera. Son contenedores, pero para Gmail se llaman etiquetas, etiquetas. ¿Y qué me permite cada una de esas etiquetas? Almacenar correos, almacenar correos. Nosotros ya habíamos visto como la forma de presentación, recuerden que lo hicimos a través del piñoncito, etcétera. Luego nos fuimos a ver todos los ajustes y configuramos lo que fue las estrellas, configuramos las firmas, etcétera, etcétera. Ah, bueno, de pronto no habíamos terminado esta parte de acá, ya para que hagamos la parte práctica de enviarnos correos e identificar las herramientas dentro del correo. Bueno, entonces, esperen nuevamente, me conecto por acá, a ver si no me genera eco, a ver si no me genera eco. Vamos a ver. Listo. Bueno, entonces, por acá yo les había, ah, bueno, miremos este, habíamos visto lo de las firmas, ¿cierto? Habíamos revisado lo de las firmas, digamos que aprendimos como a crear la firma y aprendimos también como con la herramienta de imagen, de pixel rx y de remove background, como quitarle cuando las firmas o las imágenes nos quedan con fondos blancos, como lo hacíamos. Y aparece este elemento que se llama indicadores de nivel personal. Por defecto, por defecto, los indicadores, viene sin indicadores, o sea que vienen inactivos. Ahí aparece indicadores de niveles personal. Recuerden que para llegar a estas opciones, tenemos que ir al piñoncito y le decimos que ver todos los ajustes. Ahí es donde llegamos a esa opción. Entonces, estamos acá, piñoncito, ver todos los ajustes y ahí llegamos. Recuerden que acá hay varios como submenús, general, etiquetas, recibidos. Ya vamos a ver el de etiquetas que era el que quería mostrarles. Pero como me hacía falta esto, entonces, en general, acá en la parte de abajo, después de la firma, aparece esto que se conoce como indicadores de nivel personal. Entonces, el por defecto, yo les decía que viene sin indicadores. ¿Qué pasa si yo activo los indicadores? Mostrar indicadores. Entonces, mire lo que dice. Mostrar una flecha junto a los mensajes enviados a mi dirección, no a una lista de distribución. ¿Qué es una lista de distribución? Es cuando envían correo masivo a muchas personas. Entonces, tienen creadas unas listas para que no se tengan que poner adicionar correo por correo, sino que llegan y dicen, un ejemplo, por barrio, parque industrial. Entonces, carga a todas las personas que vienen en el parque industrial y les envían el correo. Eso se llama listas de distribución. Entonces, mire, aparece una flecha junto a los mensajes enviados a mi dirección. No puede ser que haya sido a través de una lista de distribución porque no le va a aparecer la flechita. Y una flecha doble al lado de los mensajes que me han enviado solo a mí. Entonces, yo lo voy a activar. Mostrar indicadores. Ahora se van a dar cuenta para qué sirve eso. Y más abajo aparece un elemento que se llama respuesta automática. ¿Qué es la respuesta automática? Voy a agrandar un poquitico más esto. ¿Qué es la respuesta automática? La respuesta automática se utiliza, por ejemplo, cuando usted se va a ir de vacaciones o usted va a estar ausente en un periodo de tiempo extenso donde muy seguramente de pronto las personas que lo conocen o la conocen a usted de pronto no saben que usted está en vacaciones y empiezan a enviarle correitos solicitándole algo y ellos sin saber que usted está de vacaciones. Entonces, la respuesta automática se vuelve muy útil para esos casos. Entonces, normalmente ya viene desactivada por defecto, pero usted la puede activar. Vamos también a hacer esta prueba de activarla automáticamente. Listo. Acá está diciendo que está configurada para iniciar a trabajar hoy. Y yo le puedo establecer, yo le puedo establecer el mensaje que yo quiera. Ahora, cuando alguien me envíe un mensaje, ¿cómo le va a llegar la notificación a él? ¿Para qué la respuesta automática? Un ejemplo, usted se ausentó porque se fue de vacaciones para Grecia. Y alguien le envió un mensaje. Como usted está en su paseo, usted no está revisando correos, usted no está haciendo nada, se está haciendo mucho allá conociendo, pero no está nada conectada con el trabajo, cero correos, cero WhatsApp. Entonces, usted puede de una vez programar para que cuando cualquier persona le envíe un mensaje a usted, pues automáticamente el correo le responda sin ser usted el que lo haga, el que esté obligada a que tenga que leer el correo y enviar la respuesta. No, usted programa. Entonces, yo, por ejemplo, en asunto, si estoy de vacaciones, un ejemplo. Periodo de vacaciones. Y acá programa un mensaje. ¿Qué mensaje quiero que aparezca? Entonces, pues él coloca uno por defecto y recibe un mensaje en la bandeja de entrada. En este momento no puedo leerlo, me sirve, dado que este es un mensaje automático, si ven. O sea que esto se va a generar automáticamente. Yo lo voy a colocar en negrilla. Una vez lo lea, notificaré, dado que este es un mensaje automático, y aquí ya voy a colocar, ya que me encuentro en periodo de vacaciones. Una vez lo lea, notificaré su lectura. Y, pues, yo puedo programar lo que solamente le llegue a las personas que me escriban, pero que hagan parte de mi lista de contactos. Si no, pues le va a llegar a todo mundo al que me envíe correos. Usted lo va a guardar los cambios. Recuerden que guardé dos cosas. Active lo que se conoce como indicadores. Esto de acá. Mire lo que dice. Mostrar indicadores. Y acá abajo, acabo de activar las respuestas automáticas. Le dejé este título. Mire que yo también lo puedo programar. Ah, mis vacaciones van desde el 9 de diciembre hasta, un ejemplo, hasta el 25 de diciembre. Entonces, ¿qué va a pasar? Que él me va a contestar desde el 9 hasta el 25. A partir del 26, pues, como yo ya estoy de reintegro en mi empresa, o ya llegué de mis vacaciones, ya empiezo a contestarlo de forma automática. Eso ya es como ustedes quieran. Programamos el mensaje. Voy a guardar los cambios. Y vamos a hacer una prueba. Pónganle cuidado. Recuerden que este es el correo. Eumir Pulido, que se llama Eumir, mírenlo ahí, Eumir Pulido. Voy a subirle un poquitico de zoom. Eumir Pulido de la Pava, arroba gmail.com. ¿Sí o no? Me voy a pasar para acá para enseguida, que tengo otra cuenta abierta, que es la de cscaballero35, arroba misena.edu.com. Entonces, le voy a redactar un mensaje. Voy a escribirle un mensaje a este personaje de acá. Listo. Ah, mira el mensaje que me colocó ahí amarillito. Periodo de vacaciones. Si lo quiero finalizar ya porque llegué antes de que se me cumplieran o si quiero volverlas a configurar. Pero como yo ya lo tengo, vamos a ver qué pasa. Entonces, voy a redactar un correo a Eumir Pulido de la Pava. Véalo ahí. Entonces, un ejemplo. Solicitud. Esta persona me requiere, me está enviando algo. Es cordial saludo a Eumir. Requiero una cita con urgencia. Y vamos a enviar el mensaje. Enviar. Recuerden que se fue de la cuenta cscaballero35, arroba misena.edu.com. Vamos a ver qué pasa en esta cuenta de correo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si es que no me haya. Ahí. Mire que me respondió Eumir. Estoy yo todo contento. Uy, me respondió Eumir. Pero mire cómo aparece. Es cuando yo ingreso el correo de él. Haga de cuenta como si me hubiera dado respuesta a él. Uy, rápidamente vio el correo. Qué bacano. Cuando entro, aparece el título. Que yo le coloqué allá en la configuración. Aparece como un reenviado del correo que yo llamé solicitud. Por eso me coloca el rey. O sea, me está respondiendo mi correo que yo lo llamé en asunto solicitud. Me lo. Me está respondiendo con este periodo de vacaciones. Y mire que me coloca el mensaje. He recibido un mensaje en la bandeja de entrada. En este momento no puedo leerlo. Dado que ta, 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 ta. El mensaje que coloqué. Obvio, si me voy al correo. Acá está el correo que me envió ese caballero 35. Ahora, miren lo que apareció dentro de la pestañita. Aparecieron dos flechitas internas. Recuerden que esa configuración yo la habilité por acá. Volvamos a revisar. Volvamos a revisar qué era eso. Recuerden que eso lo llamamos. Está acá abajo. Mirenlo acá. Indicadores de nivel personal. Y miren lo que decía. Muestra una flecha, una, junto a los mensajes enviados a mi dirección. Y muestra doble flecha al lado de los mensajes que me han enviado solo a mí. Solo a mí. Entonces, cuando yo activo esto que se llama indicadores de nivel personal, significa que cuando me envíen correos que solamente iban direccionados a mí en particular, le va a aparecer las dos flechitas. Y ese apareció con las dos flechitas. ¿Qué quiere decir? No sé si le alcanzan a ver las dos flechitas internas. No sé si las ven. Cuéntame a ver si las ven. ¿Se alcanzan a ver? Sí, señor. Eso. Hay dos flechitas ahí dentro de la flecha amarilla. Hay dos flechitas. Entonces, ¿qué significa eso? Que me escribieron un mensaje solo a mí. Entonces, digamos que ese es como el nivel de importancia. Ahora vamos a volver a hacer la prueba. Voy a deshabilitar. ¿Queda claro lo de las respuestas automáticas o alguna pregunta? ¿Viviana? ¿Eigi? Probe, buenas tardes. Hola, ¿qué más? Bien, pero bueno, pues yo luego cuando termine me reviso el video porque como entré un poquito tarde porque estaba en una cita. Entonces, pues, estoy... Como embolatada, embolatada. Exactamente. Entonces, pues, yo revisaré luego el video para... Pero si es el funcionamiento de la respuesta automática. Pues, lo último. Porque como no pueden ingresar a las cuatro y media en punto. Ah, bueno, perfecto. ¿Y los demás compañeros o compañeras? Queda claro, profe. Perfecto. ¿Sí conocían esa función del correo o no la conocían? No, profe. Yo creo que a veces le veía muchas cosas, pero uno como que no... Sí leía las cosas, pero uno no sabía qué era el pacífico desempeñador y esas cositas salidas. ¿Qué hace específicamente, es cierto? Sí, sí. Bueno, esa es la idea. Uno, ese tipo de cosas. Y eso es lo que se llama productividad. Y es que sucede mucho. Y yo creo que a ustedes les ha sucedido. Como ahorita estamos en la era de lo digital, pues, ya se acostumbra a que enviemos correo, que nos metamos a la página. Ya lo que hacíamos de solicitud médica, que íbamos hasta la IPS, ya muchas de esas. Simplemente se toma foto de la solicitud médica y se envía un correo o se envía a través de la página de Sura, de IMAS, bueno, de la entidad que sea, y nos contestan. Ya estamos en esa era. Esto es productividad. Entonces, a veces nos pasa que nos vamos de vacaciones o se va a ese funcionario y nosotros desesperados enviándole solicitudes y mentiras que el señor y nosotros que vamos a saber que él está de vacaciones o que lo incapacitaron o que está en una capacitación por fuera del país. Entonces, es muy bueno programar esas respuestas porque de esa manera, antes yo, ay, juepucha, no, es que esa persona está de vacaciones. Entonces, yo ya miro qué hago. Si me da el tiempo para esperar que regrese o si sencillamente tengo que ir y buscar a otro. Tengo que remover el cielo y la tierra para mirar a ver qué hago. Entonces, miren que esto es productividad. Y vuelvo y le repito con el Colombo lo que se trató fue de eso. Entonces, ahora, esto a mí me dicen, bueno, mire, yo que me gano con saber que el correo que me acaban de enviar, que tiene dos rayitas ahí internas, las negritas, pues es un correo única y exclusivamente para mí. Ah, porque usted se está dando cuenta si ese correo también tenía un segundo, tercero, cuarto destinatario. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta de la importancia del mensaje como tal. Ah, ese mensaje era supremamente importante porque me lo están enviando solamente a mí. Ah, no, es compartido. Entonces, iba a entrar otra vez a lo de la configuración. Ustedes ya saben que vamos, recuerden, siempre lo hacemos desde el piñoncito, ver todos los ajustes. Entonces, llegamos a general y aquí en la parte de abajo buscamos respuestas automáticas. Vean, es esto fue lo que configuramos a la compañera que entró ahorita. Esto fue lo que configuramos. Respuesta automática. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que si yo no estoy, ya estoy de vacaciones, estoy ausente y alguien me necesita, pues se dé cuenta que yo estoy ausente y que voy a regresar tal día. Eso no es dar explicaciones porque a mí alguien me preguntaba, mire, eso es como estar dando explicaciones. Y yo le decía, no, porque usted no va a decir ahí, ah, vea, yo me fui a vacaciones porque pues yo ya llevaba dos años trabajando e injustamente no me habían pagado las vacaciones. No, usted está colocando, estoy en periodo vacacional, estoy incapacitado, estoy en un periodo de capacitación externo en la empresa, se demora cinco días a partir de tal fecha, puedo volver a responder. Estoy ausente de la oficina. Entonces, eso genera que las personas que me necesitan, pues sepan y se atengan a que hay un periodo de descanso merecido en el cual, pues me están necesitando. O no, pues no, no voy a poderlos atender durante ese tiempo. Entonces, eso es productividad. Entonces, esto fue lo que hicimos. La voy a volver a desactivar para que terminemos de ver lo de los indicadores. Voy a guardar los cambios. Este lo voy a eliminar, este correo, porque pues era de prueba. Voy a volver a la cuenta de acá y voy a volver a enviar un correo a esta persona para que se den cuenta lo que va a suceder. Ya va para Eumir Pulido y va para otra cuenta que es Eumir 93. Entonces, miren lo que está sucediendo. Ya están escribiendo un correo para dos personas. Asunto. Prueba. El correo. Y pues no le voy a colocar. Voy a colocar aquí cualquier cosita y le voy a dar a enviar. Primero, como yo ya desactivé las respuestas automáticas, acá el correo de Cese Caballero, pues ya no va a llegar nada. Porque esa cuenta de Eumir Pulido y de la Pava ya quedó inactiva frente a las respuestas automáticas. Ya no ha llegado nada, miren. Y no va a llegar. Y me voy a pasar a la otra cuenta que la tengo ahí abierta. Mírenla. Ahí acaba de llegar. Y, ojo, no sé si ya lo vieron. Miren con cuántas flechitas internas llegó. Con una solita. Porque ya llegó con una y el otro me había llegado con dos. Porque ese ya no es solamente para una persona, sino para varias. Correcto. Entonces, cuando llega una rayita interna ahí, como un mayor que, significa que es un mensaje que le pudo haber llegado a dos o más personas. Cuando llegan las dos rayitas, solamente a mí. ¿Listo? Ahí tenemos dos grandes herramientas. Ahora, vamos a revisar lo que les estaba diciendo, las etiquetas. Recuerden que cada uno de estos espacios recibidos, enviados, borradores, destacados, etcétera, 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 son contenedores. Hagan de cuenta que son como carpetas donde usted guarda correos. Porque usted lo que va a guardar ahí, únicamente pueden ser correos. Usted no puede guardar ahí nada más. Usted guarda, son correos. Pero esto en Gmail se conoce como etiquetas, etiquetas. Miren que si ustedes se desplazan en ese panel de la izquierda, donde está la bandeja de recibido, lo que envió, borradores, destacados. Si ustedes van bajando, miren que aparece una opción que se llama gestionar etiquetas. Y si ustedes le dan ahí, miren de dónde los va a llevar, al mismo menú de configuración, pero en etiquetas. Lo mismo que hubieran podido hacer, les voy a mostrar. Desde el piñoncito, ver todos los ajustes. Y acá nos pasamos al menú etiquetas. Miren lo mismo. Pues miren que hasta de pronto es menos vuelta. Porque ustedes desde acá, más fácil, desde el panel de aquí, bajan al final, le dan en más, bajan al final y le dan en gestionar etiquetas. Y él los lleva automáticamente a la configuración de etiquetas. Ahora, hay unas etiquetas que son propias del sistema. Por eso dice etiquetas del sistema. Eso es como cuando usted compra un celular y usted ve que viene con un poco de aplicaciones preinstaladas. Y usted trata de borrarlas y le dice aplicación del sistema, no se la deja borrar. Y uno dice, pero qué bobada, si yo no utilizo eso. No se puede hacer eso, porque son aplicaciones que vienen por defecto, adheridas, añadidas en el sistema, en el sistema operativo. Usted no las puede borrar. Estas etiquetas tampoco se pueden borrar. Usted qué puede hacer? Ocultarlas, pero no borrarlas, mientras que las etiquetas que usted cree, usted las puede borrar, puede hacer lo que quiera. Entonces, miren que viene la etiqueta de recibidos, que es donde nos llegan todos los mensajes en la bandeja de entrada. Destacados, que ya los vamos a revisar. Pospuestos, pospuestos, pospuestos son aquellos mensajes que yo le digo, oiga, yo quiero que este mensaje me haga la notificación mañana, porque yo ya ahorita no voy a resolver nada más. Ya les voy a mostrar importantes chats enviados programados. Los mensajes que yo quiero, por ejemplo, yo mañana voy a estar muy ocupado todo el día. Un ejemplo, muy, muy ocupado. No puedo ver correos ni desde el celular ni nada, pero yo sé que tengo que enviar tres correos muy importantes. Yo los programo, yo los creo hoy y los programo para que salgan mañana, pero llaman correos programados, que también lo vamos a mirar. O sea, borradores y todos, spam y papelera, miren que son del sistema. Pero acá más abajito ya empiezan a aparecer otros tipos de etiquetas, mírenlo acá, que son las que yo creo. ¿Para qué puedo hacer eso? Para generar productividad. Mira, si ustedes se dan cuenta, creo que este no tiene. Ah, bueno, mejor que no tenga. Yo, por ejemplo, en mi cuenta de Micena, en la que utilizo para, con ustedes la de pulido de, arroba Micena. Yo tengo ahí unas etiquetas que se llaman cursos, trabajos para revisar. Entonces, yo lo que hago es que cuando un estudiante me envía un correo, si es un correo de una tarea previa, entonces yo ese correo lo mando a la carpetica, a la etiqueta de para revisar. Y de esa manera me vuelvo más organizado, de esa manera empiezo a gestionar, a controlar y administrar mi correo. Entonces, mira lo que voy a hacer. Voy a ir a más. Voy a ir a gestionar etiquetas. Ya saben que esas son las del sistema. Usted la puede ocultar. Si usted, por ejemplo, no quisiera que se viera, yo qué sé, por ejemplo, spam, que no se ve acá. Ah, entonces usted viene y la busca. Y le dice que la oculte. Mira, ahí está oculta. Lo que pasa es que se volvió visible porque yo le dije aquí más. Entonces, ella me la mostró, pero ella estaba oculta. ¿Sí ven? Entonces, yo puedo hacer eso. Miremos a ver qué otras. Recibidos, pues, recibidos es una carpeta intocable porque ahí llegan todos los correos. Entonces, desde la bandeja de entrada, es que usted los redistribuye a este correo va para tal lado, a este correo para el otro. Pero bueno, vamos a crear una etiqueta acá al final. Entonces, me va a ir al final y voy a crear una etiqueta. Y esa etiqueta la voy a llamar, un ejemplo, estudiantes. Voy a crear. Entonces, si yo me vengo para el panel de acá de la izquierda, mire, mírela ahí. Estudiantes. Ya me aparece. Y le voy a colocar un color. Mire que uno les puede colocar colores. Ahí está. Mírela. Recuerden que estoy en la cuenta de Eumir Pulido de la Pava. Entonces, voy a volver a enviar un correo de acá de la de ese caballero. Es redactar. Y voy a enviarle un correo a Eumir Pulido. Mientras yo le coloco. Para revisar. Trabajo para revisar. Ojo. Ojo. De una vez para que aprendamos. En el asunto. Recuerden que esto es el asunto. En el asunto. Traten de no utilizar. Más de siete u ocho palabras. A veces en el asunto. A mí me llegan correos donde me colocan. Hola, profe. Este es el correo. Perdón. Que tiene. Me equivoqué. Que tiene el trabajo de Excel. Para revisar. Esto no se hace. En el asunto no se coloca el cuerpo del mensaje. En el asunto no se puede hacer esto. Eso es incorrecto. Usted le da enviar y él lo envía con ese asunto. Pero el asunto no debe pasarse más de siete palabras. O sea, exagerado pues diez. Y eso es muchísimo. Este tiene diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Pero de igual forma, si yo dejara las diez, que sería todo esto, es un asunto muy grande. En el asunto va algo muy, algo corto, pero que representa muy, muy, o sea, le indica a usted qué mensaje está recibiendo. ¿Qué tipo de mensaje? Saludos, felicitaciones, trabajo para revisar, memorando, carta de felicitación, excusa médica, periodo vacacional. Ya, algo corto, algo contundente, algo preciso. Pero no se pueden poner a colocar en el asunto todo el mensaje que ustedes quieren expresar o explicarle a la persona que lo va a recibir. Entonces, acá habíamos dicho que trabajo para revisar. Ya, puntual. Entonces, yo ya sé que en el asunto, yo ya sé de qué me están hablando. Entonces, un ejemplo. Profe, le envío el archivo con el, acá sí, coloco lo que quiera porque ese es el cuerpo del mensaje. Ahí sí yo puedo colocar lo que quiera. Veinte párrafos, cuarenta párrafos, cinco mil palabras, quince mil palabras. Lo que usted quiera porque es que ese es el cuerpo del mensaje. Ahí es donde usted ya explica toda su situación. Pero en el asunto deben ser muy puntuales, deben ser muy precisos. No se equivoquen en el asunto colocando el cuerpo del mensaje. El cuerpo va acá. Profe, le envío el archivo con el trabajo para la respectiva revisión. Un ejemplo. Ahí fue. Te lo voy a enviar. Ya, ¿dónde va a llegar? Recuerden que se va a llegar acá el de enseguidita. Entonces, me voy a ir a recibidos. Y ahí llegó. Ah, no, todavía no. Este fue el anterior que llegamos, ¿sí ven? Ahí llegó, mírenlo. Trabajo para revisar. Ya específico, ¿sí ven? Entonces, yo lo miro. Ah, listo. Esta china me envió el trabajo para revisar. Para yo no dejarlo. Y mire que llegó con las dobles flechitas. Porque fue solamente enviado a mí. Solamente me lo enviaron a mí. Entonces, yo ingreso al correo. Y yo digo, venga. Yo ahorita no lo puedo revisar. Pero voy a organizar mi bandeja. Porque es que yo veo bandejas. Yo me aterro. Yo a veces veo bandejas. Dos mil setecientos cuarenta y cinco correos. Y yo digo, ¿a qué hora ya va a leer eso uno? Ya no lo va a leer nunca. Le tocaría pedir un año vitalicio y sentarse a leer correos. Entonces, ya se vuelve muy cansón. Porque, claro, usted ve ese número tan grande en la bandeja de entrada. Usted ya le da pereza. Uy, tengo que revisar mil quinientos correos. No, qué pereza. Entonces, yo recibo el correo. Mira cómo puedo hacer. Ingreso al correo. Y acá aparecen unos botones. El de archivar. El de marcar como spam. El de eliminar. El de marcar como no leído. El de posponer. Añadir a tareas. Y miren este de acá. Mover a. Entonces, yo le digo, lo voy a mover a. Y mire que me aparecen las etiqueticas. Mire que me apareció la que acabé de crear, que se llama estudiantes. Entonces, mire lo que le voy a dar. Estudiantes. Si yo vuelvo a la bandeja de entrada, mire que ya no aparece el correo que se llamaba para revisar. Porque ese correo ya no quedó en la bandeja de entrada. O sean recibidos. Ya no. Ya no quedan recibidos. Ya ese correo se encuentra en la pestaña estudiantes. En la etiqueta. En la carpetica. Porque uno lo puede llamar así. Pero realmente en Gmail se llama etiquetas. Si yo habrá estudiantes. Miren el correo. Ahí está. ¿Dudas, preguntas? ¿Quién puedan? ¿Ya conocían esa funcionalidad o qué? No, señor. No, me parece muy chévere para poder organizar. Yo, por ejemplo, tengo un correo que necesito verlo y de hecho le iba a preguntar al profe y ya pues me resolvió la inquietud. Que cómo hacía para yo como separarlo y tenerlos, esos correos de esa academia, tenerlos aparte. No se me mezclen con los otros que van llegando. Entonces ya sé cómo. Muchas gracias. Muy bien. Esa es una muy buena funcionalidad. Porque vuelvo y repito, a veces como recibimos tantos correos en la bandeja de entrada, en recibidos. O sea, aquí. Acá han recibidos. Ahora que se me perdió recibidos acá. Aquí. Son muchos. Y a veces nos embolatamos. Y a veces somos locos buscando un correo y lo tenemos ahí. Pero como hay tanto, nos embolata. Profe, y uno puede bloquear un correo para que no le siga mandando vainas, pues. Claro. Pues digo correos. Claro, ya vamos a mirar. ¿Listo? Bueno. Digamos que me equivoqué. Y ese correo que yo metí en estudiantes no era de estudiantes. Era para otro lado. Entonces lo voy a devolver a recibidos. Entonces ya estoy en la pestaña estudiantes. Ya estoy en la etiqueta estudiantes. Abro el correo y hago el mismo proceso. Me voy aquí a esta opción que se llama mover a. Y busco recibidos. Entonces si ustedes se dan cuenta, mire que. El correo queda aquí. Ojo pues con eso. El correo queda aquí en estudiantes. Me voy a ir a recibidos a ver qué pasó. Mírelo ahí. Pero él me coloca el color de la etiqueta donde también quedó vinculado. Entonces usted me dice, venga, mire. No, pero es que yo no lo quiero ya vinculado en estudiantes. Yo quiero que quede ahí en recibidos porque lo voy a reorganizar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ingreso al correo y mire cómo aparecen las pestañitas arriba. Entonces yo le digo, no, usted ya no va a estar en estudiantes. Usted ya están recibidos. Mire lo fácil que es eso. Y le doy en la X. Entonces si vuelvo a recibidos. Ahí está el correito. Mírelo ahí. Trabajo para revisar. Véanlo ahí. Sí o no. Y ahora, si vuelvo a estudiantes, ya no está porque le quité esa pestaña. Entonces, ojo, el hecho de que yo le diga otra vez mover no significa que se fue para ese lado y en el otro me lo sacó. No, tengo que ingresar al correo y eliminarle la pestañita. Ahora miren este tan chévere. Venga, wepucha, a veces a mí me pasa mucho. Pues en el caso mío, porque pues yo a mí me llega mucho correo, preguntas, a veces para revisarles algunos elementos, inquietudes, quejas, reclamos, observaciones de todo. Entonces, como ya tenemos eso vinculado al celular, a veces sin querer pin, le damos al correo desde el celular y entonces ya nos queda así. Ya no nos queda en negrita cuando apenas llega, que no lo hemos abierto, sino que ya no nos queda leído. Y hay veces que necesitamos que nos quede como no leído. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos a la casa o cuando nos sentemos a trabajar específicamente en ese tema, podamos resolver esas dudas. Entonces, mire lo que yo puedo hacer. Ingreso al correo, busco otra vez las opciones. Y miren esta que dice, marcar como no leído. Usted ya lo leyó, pero lo voy a marcar como si no lo hubiera leído. Y automáticamente, mire que lo coloca como si apenas me hubiera llegado. Otra vez me lo coloca en negrita. Entonces, cuando yo ahora mi computador o cuando esté trabajando, lo voy a volver a ver. Ah, yo no he revisado este correo, pero fue porque lo marqué como no leído. Esa es otra funcionalidad. ¿Cómo vamos? Bien. ¿Qué preguntas hay? Están preguntando. Venga, miremos acá. Bien, puede dar, Gloria. Buenas tardes. Hola, Gloria. ¿Qué más? Profe, una pregunta. ¿Cuándo uno en el correo tiene todo en inglés, cómo lo paso a español? Listo. Listo. Bueno, en el caso de Gmail, entonces nuevamente volvemos por acá a la pestañita, al piñoncito. Ver todos los ajustes. Y por acá, idioma, míralo. Y cuando os dejo el mail. Cuando os dejo el mail. Espera, abramos acá el mail. No esperen acá, yo lo Carlos, como tengo dos monitores, entonces, va a pasar a mí a la otra pantalla. Ya le muestro cómo lo puede cambiar en Hotmail. Buenas tardes. Vamos a la fotito que tenemos en nuestro correo y vamos a mi perfil. Lo que es de mi perfil, me permite cambiar el idioma. Y acá, mire, información del idioma. Yo le coloco un poquitico más grande a eso. Entonces, ya sabes, le das en la foto, pues de tu cuenta normal, mi perfil, él te va a abrir acá, bajas un poco y acá dice información del idioma. Idioma, antes de ella escoges el idioma que necesitas. ¿Sí es claro? Profe, y si estoy desde mi celular. Desde el celular, venga, déjeme, yo miro acá en este mío. A ver si es exactamente lo mismo. Porque aquí obviamente ya cambia por la forma de vista, ¿no? ¿Usted lo tenía anteriormente en español o qué? ¿Y se le cambió o siempre lo ha tenido en inglés? Lo tuve en español y un momento a otro se convirtió en inglés. Bueno, usted está utilizando la utilización de Outlook. de Outlook, la azulita que tiene como un circulito ahí en un cuadrito azul. No. ¿Qué aplicación es para esta videollamada? ¿Dónde administras tu cuenta? ¿Dónde administras tu cuenta? Ya le digo. Porque ahí sí tiene que ser, pues, la misma aplicación. Yo lo hago con Outlook. Aquí ya la encontré. Luego te pregunto cuál es, porque si no tocaría cacharreala. O me manda, si yo trato de buscarte unos videos, a ver, pero me tienes que mandar el nombre de la aplicación. Porque si no quedamos en la misma. Porque yo, cuando, Paulo, utilizando otra Paila, no va a ser la misma. No va a ser como la misma, de pronto, accesos o las mismas vistas de ingreso a la configuración. Bueno, profesor. De pronto puede ser que la aplicación la hayan configurado, pues, obviamente le cambiaron el idioma. Y por eso está mostrándole en inglés. Pero vuelvo y te repito. Tienes que saber cuál es la aplicación que estás utilizando para abrir el correo de Hotmail. Si la, desde la misma Gmail uno puede configurar para que le abra cuentas de Hotmail. O si estás utilizando el Outlook o otra aplicación de correo para vincular ese, ese correo que tienes. Ahí sí hay que saber. Me manda la fotito y yo busco un video o algo y te lo mando. Listo. Listo. Bueno, profe, gracias. Bueno, señora. Bueno, entonces vamos a seguir acá que nos hace falta otras herramientillas. Bueno. Entonces. Me traigo este visor para allí. Bueno, entonces estábamos por acá. Antes ya nos dimos cuenta cómo podemos, cómo podemos volver a colocar el correo como si no lo hubiéramos visto. Ahora miren esta tan chévere. Pónganle cuidado a las herramientas. Posponer. Posponer. Miren lo que voy a hacer. Son las, ¿qué hora son? A ver, a ver. No veo la hora por aquí. Son las 5 y 18. Cierto. Entonces miren lo que voy a hacer. Me voy a ir al correo y le voy a dar acá donde dice posponer. Entonces miren las opciones que me aparecen. Mañana, este fin de semana, la próxima semana. Yo le voy a decir elegir fecha y hora. Y yo le voy a decir que este correo me lo posponga hoy mismo y le voy a colocar la hora a las 5. ¿Qué hora son? A las 5 y 18. A las 5 y 25. Él dice que la hora no es válida. Entonces debe ser en militar. 13, 14, 15, 16, 17. Miremos a ver si ahí sí. Ahí sí. Es que me lo posponga a las 5 y 25. O sea, dentro de unos minuticos. Guardar. Entonces miren lo que pasó. En la bandeja de entrada, el correo se fue porque decía para revisar. Mire que ya no está. ¿Por qué? Hay veces que nosotros recibimos muchos correos. Y de pronto llegó a una hora donde yo ya no lo puedo revisar. Pero yo sé que como ya lo leí y así lo marqué como no leído, a mí se me va a olvidar contestarlo. Entonces yo digo, no. Yo voy a posponer ese correo que me enviaron para que me aparezca mañana un ejemplo. A las 8 de la mañana apenas llegué a la oficina. Entonces cuando yo prendo el computador a las 8 y miro mi correo, pum, aparece ese correo como si apenas esa persona me lo estuviera enviando. Lo pospuse para que llegara ese día a esa hora. Y de esa manera me organizo. Entonces ahorita se van a dar cuenta que a las y 25 va a volver a llegar ese correo. Ese correo quedó como si no hubiera llegado. Va a llegar a las 5 y 25. Y eso que el correo ya me llegó, pero va a aparecer a esa hora. ¿Y cómo hago para verificar eso? Si yo vengo acá a las pestañas y busco pospuestos. Ahí está. Mírelo. Mírelo. Él está esperando salir a las 5 y 25. Mírelo ahora. Entonces hagan de cuenta como si ese correo apenas esa persona me lo estuviera enviando a mí. Mentiras. Él ya me lo envió. Pero por organización yo lo pospuse. ¿Para qué? Para que no se me fuera a quedar ahí sin respuesta. Sin responderlo, sin generar la solicitud, sin generar el comentario o lo que necesitaba hacer con ese correo. Ahí lo voy a dejar y ahorita nos vamos a dar cuenta. Les voy a volver a la pestañita de recibidos. Ahí está pues lo que me enviaron. Voy a borrar estos de acá que no me interesan. Para que no nos enredemos. Bueno, eso también lo voy a borrar. Esto sí no porque estos son correos que estoy reenviando de la cuenta corporativa. Eso es posponer. Ahora miren este tan chévere. Me voy a venir otra vez para esta cuenta. A la de ese caballero. Son las 5 y 21. Póngale pues cuidado. Este es súper elegante. Era lo que yo les decía. Yo mañana voy a estar supremamente ocupado. No voy a tener tiempo de responder ni de enviar correos. Y tengo que enviar dos correos. Y hay veces que por la hora. Recuerden que ahorita ya está por ahí. Creo que ya entró al Senado en trámite lo de la ley de que el jefe no le puede escribir a uno en horarios diferentes de laboral. Y usted de pronto se va a ir, pero necesita enviarle ese correo a esa persona y no se lo va a enviar ahora porque pues que qué pena. O yo ya para qué se los voy a enviar ahorita a las 5 y 20 si ya no lo van a leer. Yo prefiero enviarlo que mañana le llegue a las 8 de la mañana o a las 9. Un ejemplo. Entonces yo me voy a venir acá a redactar. Voy a enviárselo otra vez a esa cuenta. Ojo pues. Asunto. Este es el correo. Programado. Lo vamos a llamar así. Ustedes se dan cuenta que cuando yo le doy enviar eso llega a los 30 segundos. Pero este no. Y este es el mensaje. Entonces, ojo, yo soy el que lo voy a enviar. Entonces no le doy en enviar. Mire lo que hago. Le doy en la flechita. Opciones de envío. Y le digo voy a programar el envío de ese correo. Lo voy a programar. Voy a programar el envío de ese correo. Ah, miremos a ver. Miremos a qué, a ver si ya llegó el correo. El que habíamos pospuesto para las 5 y 25. Ah, es que todavía no son. Son las 5 y 23. Volvamos acá. Entonces, mire, voy a programar el envío. Voy a elegir la fecha. Él me da unas opciones, pero yo le voy a decir que no. Lo quiero enviar hoy. Ese sí lo voy a colocar. Son las 5 y 23. Lo voy a colocar a las 17. Que llegue un minutico después del otro. A las 17 y 26. Programar envío. Miren lo diferente de posponer a programar. Programar envío. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me voy a enviados. Mire que yo lo llamé correo programado. Acá no aparecen enviados. Porque es que el correo todavía no se ha ido. El correo está ahí. Está en programados. Si yo me voy a programados, mírenlo ahí. Está a la espera de irse. ¿A qué horas? A las 5 y 26. Recuerden que ahí se trabaja con horario militar. Con hora militar. Entonces, hay que estar muy pendiente de eso. Porque de pronto usted dice. Ay, yo quiero que llegue a las 9. Y coloque usted a las. Bueno, no. Ahí no habría enredo. Porque de igual forma ustedes vieron que le dice. Formato de hora incorrecto. Entonces, yo ya dejé programado esto. Entonces, yo programo los correos. Y ya me voy tranquilo. Mire, usted tiene que tener abierto el correo para que lo envíe. Bueno, ya quedó listo, programado. Que automáticamente en ese día, en esa fecha, en esa hora, se va a ir el correo. Ahorita nos vamos a dar cuenta. Vámonos para acá a ver si ya llegó. No, todavía son las 5 y 24. Pero si yo me vengo para acá. Ah, ya llegó. Véalo. Si ve el que había pospuesto. Mire que estaba hasta acá. Ya apareció. Entonces, estos correos me van a permitir volverme más organizado. Porque de pronto yo lo leo, pero no lo respondo porque se me olvidó. Porque estaba haciendo otra cosa. Porque me ocuparon en el momento. Entonces, muerto. No. Lo pospongo. Llegueme a tal hora que a esa hora lo reviso y lo atiendo. Y lo respondo. Y listo. Organización. Las empresas hoy en día piden eso. ¿Usted sabe enviar correos y leer correos? Sí. Y sabe programar, posponer. Ah, ¿y eso qué es? Entonces, no sirve. Sí. Sabe a un elemento importante. Sabe enviar, sabe recibir. Sabe dónde están. Pero si usted ya desconoce esas herramientas administrativas, ya usted no sirve. Ya le van a dar prioridad al que va a decir. Claro, yo sé posponer. Yo sé programar correos. Yo sé organizarlos en etiquetas, en carpetas. Yo sé devolverlos. Yo sé organizarlos. Yo sé asignarlos a tareas. Ya, este es el que nos sirve. Ella es la que nos sirve. Porque ya la secretaria ya no es solamente la que lee el correo y le dice al jefe, no. Es la que gestiona todo su cronograma. Es la que gestiona todos sus correos. Es la que está al tanto de toda la situación. Entonces, miren estas herramientas, lo importante que se vuelve. No sé ahí cómo vamos, qué preguntas tienen, dudas, inquietudes. Profe, muy buenas tardes. Qué pena haber entrado tarde. Mi pregunta es esta. Bueno, ¿se puede programar o posponer para días o, o sea, tres días, dos días o solamente el día para otro o un ratito nada más? Buena pregunta. Vamos a mirar. Voy a hacer de cuenta. Recuerden que este está programado salir a las y 26. Creo que ya es la hora. Ese ya se tuvo que haber de pronto oído. No, todavía no se ha ido. Ese es ir ahora. Digamos que voy a redactar acá un mensaje otra vez para unir. El asunto, vamos a dejarlo así. Y miren que no, recuerden de no darle aquí porque se fue de una. Vienen acá, programar envío. Entonces, él le da unas opciones. Usted dice, no, yo la voy a seleccionar. Mire el calendario. Yo lo quiero enviar el 31 de diciembre porque ese día yo desde por la mañana estoy comiendo chicharrón y tomando cerveza. Estoy más loco que un berraco. No me va a acordar. Y lo voy a programar a las 8 de la mañana. Vamos a programados. Ya aparece uno porque el otro ya se fue. Ahí quedó programado para el 31 de diciembre. Y lo podría haber programado para otra fecha. Mire, madre, si fue verdad que ya llegó el otro. Mírenlo, ahí ya llegó. Correo programado, ¿sí ven? Lo programé a las 5 y 26. Se fue a las 5 y 26. Entonces, usted puede programar los correos cuando usted quiera, a la fecha que quiera. Ahora, Eumir, yo programé un correo y lo necesito cancelar. Ah, bueno. Entonces, usted ingresa al correo. Es el que usted tiene programado para el 31 de diciembre. Entonces, usted puede ingresar al correo. Mírenlo ahí. Y mire qué le dice. Envío programado para el viernes 31 de diciembre a las 8. Cancelar envío. Ya canceló. Entonces, él vuelve y le carga el mensaje acá. Ay, no, yo no necesito cargar. Programar envío. Vamos a ver el otro año. Vamos a ver. Lo quiero enviar. Me quiero adelantar en el tiempo. A septiembre del 2022. Vamos a ver si me deja. A las 8 de la mañana. A programar envío. Correo para este fulano con asunto TAN para el 30 de septiembre del 2022. No importa fecha. Lo puedes posponer. Lo puedes programar para cualquier fecha. ¿Cómo la ves? Ah, súper, profe. Excelente. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? ¿Cómo ven esas herramientas del correo? Bien, güey. Y ya para culminar, vamos a mirar por acá. Vamos a entrar a este correo. Esto lo vamos a ver la próxima semana que se llama Tareas. Esto también es espectacular. Esto es también súper, súper chévere. La parte de, venga, yo no quiero seguir recibiendo correos. Hay correos que me llegan de un fulano de tal. Ya, mijo, ya terminé con usted. Ya no quiero volver a saber nada de usted. Muy canzoncito. Entonces, hay, digamos, diversas opciones. La primera de ellas es marcarlo como spam. Recuerden que el spam es correo basura. Entonces, si yo, este no lo voy a marcar como spam porque ya me entra dentro del filtro. Aunque yo lo puedo sacar, pero a veces me parece más complejo. Entonces, si yo presiono marcar como spam, esta cuenta de correo, cada vez que me llegue, ya no llega recibidos. Ya va a llegar a spam. Correo no deseado. Y recuerden que la bandeja de correo no deseado, al cumplir 30 días, mire que eso yo no lo digo. Gmail lo dice. Esas son las políticas de Gmail. Al cumplir 30 días, esos correos automáticamente los elimina. O sea que si usted no revisa spam, ojo, hay veces que nos llegan correos sin querer queriendo que los necesito a spam. Uno por eso les dice a veces a ustedes, revisen en spam. Revisen en spam, porque a veces el correo, por cuidado y por protección, ve un correo como sospechoso, así no tenga nada. Y pin y lo tira a spam. Y más cuando es muy masivo. O sea, por ejemplo, que yo envía ahorita un correo a 30 personas, 40, él ya lo nota como sospechoso y de pronto me lo tira a spam. Entonces hay que estar verificando. Esa sería una opción. La otra, yo me vengo para acá y puedo aplicarle un filtro. Un filtro. Yo le puedo aplicar un filtro a ese mensaje. Este ya digamos que es un poco más complejo. Sí, este ya es un poco más complejo. Entonces, por ejemplo, acá. Mire que le dije, bueno, yo qué quiero. Yo qué quiero con esa cuenta de correo. Sí, y miren las opciones que me aparecen. Ah, no marcar nunca como importante ese mensaje que pereza tenga. Clasificarlo en alguna categoría. Mire, entonces yo puedo crear una etiqueta que se llame intenso. Entonces que me lo lleve siempre, que me mande correos, me lo lleve intenso. Que yo nunca voy a leer intenso. Ya. Entonces, mira que yo puedo crear también este tipo de filtros en el correo. Y la otra opción. Y la otra opción, creo que está por acá. Mírenla. Que esta sí es total. Bloquear a esa cuenta de correo. ¿Dónde encontramos eso? Usted ingresa al correo y le dan los punticos. Entonces usted le dice bloquear a fulano de tal. O sea, ya ahí ese correo, después de que esté bloqueado, él entra en lo que se conoce como listas negras. Entonces, ¿qué pasa? Que esa cuenta de correo, cuando le envía su correo, ya no le llega ni a spam, ni a nada de eso. Ya no se lo deja entrar. Ese correo queda bloqueado para entrar a mi bandeja de entrada o a mi correo, a mi cuenta de correo. ¿Sí ven? Uy, perfecto. Esas son las opciones. Correo. Uno no es el que necesito. Sí, lo que necesito. Exacto. Mire que esas son opciones que a veces uno no desconoce y son muy funcional. A mí me toca mucho con Hotmail, porque Hotmail se está permitiendo mucho filtro. Entonces, yo todas esas cuentas, yo las marco como phishing o como spam, phishing o spam, phishing, o bloqueo. Bloquear, bloquear, bloquear. Y eso les sirve a ellos, porque todas esas cuentas, ellos automáticamente, cuando ven que los demás usuarios que utilizan las cuentas bloquean, dicen, no, este usuario está utilizado y cancelan esas cuentas. O definitivamente la bloquean en general. Por eso es importante a veces hacer ese uso de esas herramientas. Ahí están. Esto es productividad. Si ven, entonces miren que el correo no es solamente enviar y recibir correos. Pues no, miren que el correo tiene muchas utilidades y miren que se van a volver ustedes más productivas, más productivos a la hora de administrar y gestionar un correo. Van a ser organizaditos, organizaditas. Y eso va a permitir que su jefe o en la empresa, pues digan, no, es que ya es, miren lo organizada que es Claudia, miren lo que es organizada Lady, Luz Marina, Viviana. Claro, porque están generando ese impacto de gestión, control de administración del correo electrónico. No sé qué preguntas tengan. ¿Alguna más? ¿Dudas, inquietudes? Todas esas opciones se pueden desde el teléfono, ¿cierto? También, igualito. Lo que pasa es que hay un teléfono, a veces no son tan visuales. Entonces uno a veces se enreda desde el teléfono. Pero claro, usted tiene, en los punticos tiene las opciones. Él le muestra como dos, cuando usted ingresa al correo desde el celular, arriba muestra el de archivar, eliminar, volver al correo. Ahí muestra unos punticos, que es el de mover a, posponer, ahí está igual, agregar a tags. Y ya cuando usted ve el remitente, aparece también tres punticos, ya el de responder, reenviar, marcar como no leído. Claro, esas opciones también son, desde el celular se pueden visualizar. Claro que sí. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces eso sería todo por hoy. Nos vemos el próximo martes. Recuerden que ya estamos muy cercanos a terminar el curso. Nos quedan tres sesiones más. Y finalizamos el cursito. Entonces para que estén pendientes ahí de marcar la asistencia por va. Y nos vemos el martes, si Dios quiere. Listo. Nos va a hacer examen, profe. El examen es que se conecten y cacharren y no dejen pasar las cosas. Ah, listo, profe, bueno. Feliz tarde. Listo, profe, muchas gracias. Feliz tarde para todos. Igualmente. Hasta luego.